Mija, quédate conmigo un rato ¿Por qué andas arrastrando esa desdicha? Espérame un momento y te desato Pero que enredo te acerco a esta muchachita Que amarlos son los hechos que adivinas Que oscuras la ronda de tu recuerdo Y en cuanto a tu corona de espinas Te queda bien, pero la pagarás muy caro Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida Espantarás a tu última esperanza Es de tu puño algo cariñoso Y haz de tu adiós un ay mi amor Y de tu celda una sonrisita Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista pobre bumba A dedicarte a la eterna disección de un pecadillo Mujer desnuda, tenista, te quiera A ti te buscarás a esta Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida Espantarás a tu última esperanza Es de tu puño algo cariñoso Y es de tu adiós un ay mi amor Y de tu seña una sonrisita Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista pobre bumba A dedicarte a la eterna disección de un pecadillo Mujer desnuda, tenista, te quiera A ti te buscarás a esta Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces Mujer desnuda, tenista, te quiera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.